La helvecia, la conocida laguna ubicada en la localidad de Canals, muy conocida en nuestra zona, corre el riesgo de secarse. Esto lo advierten algunos investigadores de nuestra universidad. Es por eso que para hablar de todos los detalles hemos invitado al estudio a Miguel Mancini, profesor y encargado del área de ecología y acuicultura de nuestra universidad. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Profesor, ¿cómo es esto de que esta laguna se está secando? Bueno, nosotros venimos trabajando en la laguna La Helvecia desde el año 2011. El primer trabajo lo hicimos a través del servicio que ofrece la Facultad de Agronomía Veterinaria, que mencionaste recién, Ecología y Acuicultura. Y de allí en más se sumó un proyecto auspiciado por CONICET, que se llama Proyecto Pampa, en el cual intervienen no solo la Universidad de Río Cuarto, sino un sinnúmero de universidades del país, principalmente enfocado a estudiar cómo afecta el cambio climático la ecología de estos ambientes lagunares, que son muy comunes en la región pampeana y son una impronta típica dentro de los ambientes acuáticos del país. Claro. Pero, si bien tenemos en cuenta que fueron días de mucha lluvia y se piensa que va a ser un verano bastante lluvioso también, ¿por qué motivos ustedes han visto a través de sus estudios que esta laguna corre el riesgo de secarse? Sí, si bien ha habido muchas precipitaciones, el problema que tiene la helvecia no es precisamente el régimen de lluvias, sino que una gran precipitación del año pasado hizo que se embanque el canal de ingreso de la laguna. Por lo tanto, por más que llueva, salvo que sea una lluvia excepcional, al estar embancado ese canal de ingreso, evita que naturalmente fluya el agua, pase por la laguna y haga un bypass y vuelva nuevamente a lo que son los baños del Saladillo. Es decir que puede precipitar mucho, pero si no es de manera excepcional, no ingresa nada más que el agua que llueve. No ingresa de la cuenca, digamos. Claro. Y teniendo en cuenta que es un atractivo turístico de esta zona, un lugar excepcional para la pesca también, ¿cómo se puede revertir esta situación? Y la única manera de revertirlo es haciendo obras en ese canal, tratando de revertir el proceso para que nuevamente ingrese agua. Y bueno, hay otros métodos alternativos que está evaluando la comisión directiva del Club de Casi Pesca de la Helvecia para evitar que la laguna siga disminuyendo, porque en la actualidad, desde todo el tiempo que venimos registrando profundidad y distintos parámetros de calidad de agua, está casi en el nivel mínimo histórico. ¿Y de qué se trata ese nivel? ¿De cuánto es? Las lagunas en general son muy poco profundas. Pueden tener una profundidad promedio de 2 metros, 2 metros 50. En este caso nosotros tenemos dos lugares de medición para medir la cota de la laguna y bueno, de todos los registros que tenemos, está prácticamente en su nivel mínimo a lo largo de los 6 años de estudio. ¿Y han tenido la posibilidad de hablar con los responsables del Club de Casi Pesca o las autoridades de la localidad de Canals? Está muy próxima la localidad. Como hemos hecho muchos muestreos, ya si no me equivoco, este es el número 45, tenemos una relación de amistad prácticamente con la gente del Club de Casi Pesca de la Helvecia y entre tanto ellos como vecinos de la localidad y la propia universidad estamos tratando de revertir la situación. Pero por supuesto que tenemos diálogo entre todos. Claro, y se muestran preocupados también. Es preocupante porque la fauna de peces es muy abundante, no solamente en cuanto a la riqueza de especies, es decir, la cantidad de especies que hay, sino en cuanto a la abundancia en cantidad de peces. Como son en general estas lagunas muy productivas, muy ricas en fitoplancton, con el aumento de la temperatura disminuye la concentración de oxígeno del agua. Si a su vez la cantidad o el volumen de agua es muy pobre, esa fauna de peces corre mucho riesgo de morir por asfixia. Ajá, qué interesante. Y teniendo en cuenta la riqueza en la fauna y la flora de esta zona, ¿cuál es la importancia de esta laguna para la región? Y que se revierta la situación, por supuesto. Seguro. Es muy importante porque antiguamente en la región de los Bañados del Saladillo había un sinnúmero de lagunas que hoy no están. Por distintas razones el hombre las ha ido eliminando a través de dragado, de canalizaciones, y una de las pocas lagunas representativas de toda esa región es la helvecia. No solamente es importante para nosotros por la gran cantidad de datos que tenemos registrados en los últimos años, sino también que cumple una serie de funciones muy importantes. Recicla gran cantidad de nutrientes, el hábitat de flora, de fauna, hay áreas de refugio de muchas aves, ofrece proteína a través de la pesca, la gente también, digamos, con la captura de peces es una fuente de proteína, es a la laguna. Así que, bueno, las funciones son muy importantes, por eso estamos luchando para tratar de que se continúe en el tiempo. ¿Y cuántas personas estuvieron trabajando en estos estudios que han realizado en la zona? Somos muchos investigadores. Este gran proyecto Pampa, que no solamente contempla la realización de muestreos in situ, digamos, hasta inicio de este año tuvo instalada una boya que medía variables del aire y del agua cada 15 minutos y todas esas mediciones iban a una gran base de datos. A su vez, hay investigadores que, por ejemplo, estudian el planton, fitoisoplanton, otros que estudian calidad del agua, otros que estudian las variables climáticas, nosotros estudiamos los peces, es un equipo multidisciplinario. ¿Y cómo se ha determinado qué es la calidad del agua ahí en la laguna? En realidad, la calidad del agua de las lagunas varía mucho. O sea, el origen de las lagunas y la calidad del agua es muy diferente entre ambientes, incluso dentro de un mismo ambiente en una escala de tiempo. A medida que esta laguna pierde volumen de agua, digamos, se va secando, como para que la gente lo entienda, aumenta la sal, las sales que tiene la laguna. En este momento, la laguna tiene más o menos entre 5 y 6 gramos de sal por litro. Pero bueno, la sal en principio no es limitante, porque la mayoría de las especies de peces que viven están adaptados a vivir en un rango de salinidad. Si es preocupante, el aumento de la temperatura, ahora que vienen días de mayor luminosidad y de mayor temperatura, y como dije anteriormente, la concentración de oxígeno que puede afectar a esos peces. ¿Y cómo se han cuidado las especies y la reproducción de las especies en esta laguna, teniendo en cuenta que en algunas de las zonas se habían perdido la cantidad de peces? Sí, bueno, voy a dar algunos datos que creo que son interesantes. En esta laguna hemos registrado especies de peces que antes no estaban en lagunas del sur de Córdoba. Por ejemplo, en esta gran caeciente que afectó el funcionamiento de todo el ecosistema, entró el dorado, una especie no muy común para la zona. A partir de esas primeras capturas de dorados, posteriormente también hicimos estudios de esa especie, porque era muy llamativa su presencia, y también corroboramos su presencia a nivel de la ciudad de Río Cuarto, en el Río Cuarto. Así que mira qué importante es. Una buena noticia para los pescadores, para los amantes de la pesca. Sí, sobre todo para los del dorado, que es otro tipo de pesca. No es la pesca del pesquerrey, porque pescan más con moscas, o sea, es otro tipo de pesca. En cuanto al pesquerrey, que es la especie más importante de la pesquería de la helvecia, como venimos evaluando con maestros exhaustivos todos los años, durante el año 2014, 2015 y 2016, lo que se hacía era poner un cupo de cantidad y hacer una especie de censo en las capturas de los pescadores. Cuando se llega a una cantidad límite, que no afectaba el normal repoblamiento de la laguna, se vedaba. Con eso es una medida de gestión para tratar la continuidad del recurso a lo largo del tiempo. Profe, ¿y cómo van a seguir trabajando las actividades dentro del área de servicios de ecología y acuicultura? Sí, esos 45 muestreos que hemos hecho estaban más acotados en el tiempo. Como ya la cantidad de datos es suficiente, lo que se espera de ahora en más es hacer un muestreo cada tres meses. Y al igual que las otras lagunas que están siendo monitoreadas e investigadas, estamos haciendo un muestreo de peces exhaustivo una vez por año, que siempre lo hacemos todas las lagunas a la vez en el mes de octubre, que es el que usimos últimamente. Y la situación en todo el baño del Saladillo, ¿cómo es teniendo en cuenta que hay otras lagunas cercanas, como la Brava, por ejemplo? Muy bien. Está tomando examen, profesor. La región de los baños del Saladillo es una región que recibe una gran cantidad de agua de diferentes cuencas. La laguna de la Brava, la Salada es una, pero a su vez ese agua viene de la región de la Ulla, de la Ulla, de lo que es la Laguna de la Alvesia. A su vez de otras cuencas, como el Arroyo Chazón, de Chucul, el propio Río Cuarto. Entonces es una zona muy importante, precisamente porque recibe el agua de diferentes cuencas. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir atentos a esta situación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que la situación tiende a revertirse. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad Informa. Gracias. Gracias. Gracias.